hola chicos y aquí estamos otra vez en suba en el gran planeta de lele claro y no sabía que podía agarrar esto el dominio o sea ya lo lleve a 130 copas con fuerza a ver gratis muy nada que caro valor por 2 ahora es que chicos bueno desbloquear personajes y va me lo dice él con esto me encanta ok bueno como si bien teníamos el cofre y la ganza dorada que es el cofre esmeralda a largo de éste bueno chicos estamos todos listos para abrir el cofre y la ganza dorada pues bueno ahí lo tenemos por favor un personaje nuevo bien peper nos dieron a peper 30 para larry que bien que bien chicos te lo ganaste el chancho que sale un robo pero bueno chicos un nuevo personaje bueno me salió peper la verdad que es el que menos quería bueno me hubiese gustado el canguro pero pero bueno me da igual lo bueno es que tengo a larry a potencia 5 muy bien bueno no está nada mal para larry bueno en el cofre de la ganza dorada nos salió peper vamos a estrenar bueno me da ok no mostrarme esto de nuevo ahí está chicos vamos a probar al nuevo peper me suena a pepino o quizás se copiaron de peper de brawl stars vamos a mandar un montón de estos uy como un loco bueno nadie me moleste soy como el gutter keeper de geometry dash nadie venga a molestar mi área claro menos que tengan el emblema maestro que se vendría a ser fusi o fin que no los tenga que es en brome igual yo ya he visto gente con fin entre una partida y ya tenía la fin o sea tienes que ser alto pero para ya haber llegado bueno vamos a ver qué hace ésta no puede ser chicos aunque es hasta que me mueva que mal oye tu feito hay que me dieron al arco al menos que no tengo escopeta púmpate por feo tengo visión de águila acá no hay idiota chicos es muy malo justo me tengo que dar al peor bueno claro que puede haber estado peor pero si es muy malo chicos no sé si pueden peorar bueno por lo menos me dieron la lanza porque está alucinando pero si tiene un montón de alcance bueno si un poco que zafa pero no igual es inaceptable yo si quiero matar gracias por nada estaba feo feo tú eres un feo hay la red chicos la habilidad a ver la otra que es que es precisa así que útil un pate que maldito púmpate hay de re chicos tengo la mejor mira del mundo la verdad es que este desde mi punto de vista es un personaje malísimo me tenían que dar a me tenían que dar a melman oh mira no sabía que esta lanza era mejor me tenían que dar a melman de madagascar todo feo oh hay que poco daño apareció el arma legendaria y a mí me da igual doh ay creí que le había dado porque como se movió ya saben alucinaciones feo que maldito toma vamos por lo menos haces algo bueno pepper dale muévete pepper chicos saben que es muy buena para ser franco y yo como soy un franco me llevo con esta me llevaré eso espero más te vale pepper pero bueno me dieron el arco legendario chicos soy sincero con pepper lo único bueno es el arco baila bomba claro vamos a ver como es con la lanza doh chicos es buenísima al final pudo haber estado mejor claro que pudo haber estado mejor pero bueno no se no se chicos me lo pongo a pensar que inútil el panda miren ese error te costará la vida feo au que dolió ay maldito no me mates soy muy joven para morir listo chicos ya estoy frito como que no te veo ¿no? no tienes botis ok lo más probable es que ya quede puesto 5 oh mira ahora 4 si saben que chicos ya quede 4 si tenías que mostrarme tu trasero es muy mala pepper soy sincero muy mala pero bueno más copitas soy sincero lo único que me importa es tener a fusi y a fin oh mira un lucky block ¿qué es esto? ay mira que bien la nitro lanza ¿quién quiere la nitro lanza? es una pacaría bueno ¿a quién le puedo? este tiene la nitro lanza very good le vamos a equipar la nitro lanza claro la mejoramos tú 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 nitro lanza 2 me da igual equipar vamos Larry está maxiado no mentira que va a estar maxiado tú cómo vas monito feo mano feo chimpancés oh oh ya le puedo cargar 2 qué cool ay en serio solo le vamos a equipar a este ¿qué? equipar ¿están bloqueados? ay creía que se lo podía desbloquear chicos mi visión no es muy buena este tiene la nitro lanza bueno vamos a jugar otra con pepper vamos a jugar otra con la señorita pepino bueno está buena pero puede estar mejor y yo quería que me toque el canguro porque bueno no tiene nada que ver que me haya matado un Larry pero sí se llama Larry creo hay un Duke hay un Duke en esta ah hay un montón de Ducks hay como tres y ahí está el guarda nocturno legendario o bueno ustedes qué dicen qué dicen que gana Larry o bueno ya no dije nada oh sí empiezo con una bomba qué cool claro no metes tu lengüetazo uy muy tarde qué raro me debí haber metido lengüetazo qué ay gracias gracias por el trabajo duro qué maldito ay yo yo tengo la lanza la lanza dorada toma feo chicos creo que ay qué rancio eso es lo malo que lo pateas te costará la vida feo acá tengo mira más del con chicos la mira me está fallando miren qué malo soy ay le re chicos cuando por fin creo que voy a hacer algo bueno en la vida me sale todo mal chicos la vida no me quiere ahí está mira y solo lo que lo que me falta que venga un maldito y me robe todo mi dominio ay qué te crees bonito el arco es mío puede que me mate pero igual el arco debe ser mío toma pero cuánto daño le hago chicos es impresionante el daño que le hago a la lantera reclado nada de daño toma en serio ay creí que iba a ser grande como mostraba ay corri 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 ay no tengo botis genial listo chicos quedé puesto qué puesto dice oh dos a fe feo feo niki feo niki listo bien qué puesto quedé catorceavo o como se diga catorceavo re mal ay es el final de la era se murieron las jirafas vamos viene niki ay si ahí viene que amable que me lo mato que me lo mato ay no mato que puesto que ah puesto diez bueno creí que iba a quedar puesto catorce vamos una cajita de esmeralda ay creí que me iba a dar otro otro con freela ganza dorada si ya se pone a bailar como si se hubiese ganado la champion chicos bueno liga tres porque chicos un consejo mío recen para que no les toque peper quería el canguro quería pisotones en fin bueno por lo menos me dieron un personaje que está malísimo pero bueno es un personaje y esto ha sido abriendo el cofre de la ganza dorada y probando la basura de peper chicos nos vemos en el próximo video no sé qué va a hacer pero será un futuro video bye bye bye